Este es el segundo partido, recién nos estamos conociendo, por ahí nos falta un poco más de fútbol, pero bueno, por ahí las cosas están saliendo como queremos nosotros. Bueno, un buen planteo táctico del equipo visitante de Talleres de Marijuana, ¿no? Sí, ellos se tiraron un poco atrás, nos esperaron, por ahí intentaron jugar, pero nosotros también jugábamos, fuimos un poco para adelante y bueno, pudimos llegar al gol. No, no le encontraron la vuelta al partido. No, así es, ellos estaban bien cerrados atrás, cada vez que llegábamos por los costados, por ahí no podíamos concretar, pero al fin se pudo dar. Bueno, muy difícil de encontrar los espacios cuando decís, es un equipo muy cerrado, se pone atrás, es como que ustedes no le encontraban el fútbol que tenían que tener ahora para poder sacar diferencias. Sí, seguro, cuando un equipo se te cierra, tienen que buscar por los costados, y ellos tienen buenos defensores que por ahí llegaban y nos cortaban, pero bueno, mientras moviendo la pelota pudimos llegar al gol. ¿Muchas cosas por regir? Sí, no, seguramente, este es el segundo partido, así que queda, todavía queda un año por delante, así que esperemos que andemos mejor. Bueno, va a servir seguramente este torneo de preparación para esto, ¿no? Sí, no, seguramente. Bueno, ¿y en lo personal? No, yo estoy bien, venía justo de una contractura apenas arranqué la pretemporada, pero ahora ya me pude poner a punto y estoy bien para jugar. Bueno, ¿y de a poco es como que vas logrando un entendimiento con tus compañeros, eso es bueno? Sí, seguro, porque jugué una sola vez nomás al fútbol, que fue en la práctica que me lesioné, y después no pude jugar más, así que ya lo voy a ir conociendo mejor. ¿Siempre jugaste en esa posición, cuando jugaste de punta, de espalda al arco? Soy más jugador, un poquito más atrás, tirado a los costados, por ahí me cuesta de espalda al arco, pero bueno, si me tengo que acostumbrar, me acostumbraré.